Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por la portada hoy os traigo un haul de Action y es que no tenía pensado ir a Action estos días porque fui justo antes de que acabasen los coles de digamos las vacaciones escolares y creía que ya había cogido de todo pero justo necesité ir porque, os lo cuento así muy resumido tuvimos el concierto de Take That, no conseguía encontrar camisetas de Take That en ningún lado y dije vale pues me la voy a hacer yo y siempre sé que en Action tienen los papeles estos transfer para hacerte camisetas y fuimos específicamente a buscar eso y obviamente ya sabéis el peligro que tiene ir a Action, obviamente, obviamente no cogí solo eso, cogí bastantes cosas más fui además con Gabri, algo inédito y ya sabéis que Gabri, aunque dice que no le gusta Action, luego siempre se acaba comprando cositas pero bueno, os voy a enseñar todo lo que compramos os iré poniendo los precios y perdonadme por esto que llevo aquí pero es que llevo como una hora sangrándome la nariz y si no, pues no iba a poder grabar este vídeo porque no había manera de que parase pero bueno, vamos a empezar ya en esta ocasión no he grabado tour porque la verdad es que no he visto tantas cosas como para grabaros un tour de novedades pero bueno, voy a empezar enseñándoos esta mesa que me pareció que estaba súper bien de precio si no recuerdo mal, pero ya os digo, os iré poniendo los precios subtitulados en pantalla nos costó 7,95€ y de hecho yo tengo una mesa auxiliar de estas igualita del Ikea y en su momento me costó, creo que fueron 20€ ahora las tienen a 30€ y queda hasta carísimo y esta como os digo me costó 7,95€ estaba de diferentes colores básicamente es como el sobre y luego tiene estas patas que son plegables lo atornillas y ya te queda la mesa tal que así la tengo del revés os lo voy a enseñar bien mirad, así es como queda y la verdad es que por el precio está súper bien así que me la llevé la quiero sobre todo para yo no sé si a lo mejor la pondré en el Porsche en alguna zona que no se moje pero bueno, siguiendo con cosas que cogí para la casa no me podía ir sin estas copas para margaritas la verdad es que estaban geniales de precio creo recordar que estas salían en torno a 3€ o algo así pero bueno, ahora lo veréis en pantalla ya tenían para otro tipo de bebidas pero yo de estas justo no tenía y la verdad es que me parecieron muy muy monas así que las compré a ver si me animo y le preparo algún cóctel a Gabri que yo creo que le gustaría luego Gabri se cogió también estas bandejas para la barbacoa que son tipo pues para poner pinchos y ese tipo de cosas cuando tienes alguna pieza de carne o alguna pieza de verdura o de pescado que no quieres que se te caiga entre las rejillas pues este tipo de bandejas van súper bien tienen los agujeritos para que les den bien las brasas o el fuego pero no se te cae absolutamente nada luego Gabri también se cogió en la sección de barbacoa este limpiador para barbacoas y de hecho se cogió también el cepillo por un lado tenemos el limpiador que justo el que yo tenía que compré en Leroy Merlin hace ya un par de años se nos estaba terminando así que él cogió este de spray todo esto de barbacoa es como de la misma marca y bueno cogió este que se supone que quita la grasa y la suciedad y luego se cogió también este cepillo que tiene como una parte aquí de una esponja bastante durita y luego tiene como este cepillo que tiene las cerdas bastante bastante duras también así como metálicas y parece bastante cómodo así que bueno ya en algún vlog intentaré enseñaros qué tal va pero había un montón de cosas para barbacoas por si eso os puede interesar luego así para la casa también cogí ay mirad perdón ahora que estoy con la barbacoa os lo enseño todo junto cogimos también estos pinchos para cuando quieres hacer tus propios pinchos morunos o lo que sean son unas cuantas varillas vienen aquí 8 y esto creo que está baratísimo creo que costaba 1,13 o 1,30 algo así más o menos 1 euro y poco y pues bueno 8 varillas de 27 centímetros cada una me pareció que estaba también genial luego así para la casa cogí también cubiteras que estas me gustaron muchísimo a mí una cosa que me da mucha rabia y que me parece un poco asquerosilla de hacer cubitos es que incluso de tener hielo comprado es que acaba cogiendo como el olor de las cosas que tengas en el congelador ya sea verdura, carne, pescado, lo que sea y luego me da como no sé echártelo en la bebida es como un poco asquerosillo entonces vi que tenían estas cubiteras que tienen tapas y además tienen como este agujerito para echar el líquido esto costaba 99 céntimos creo recordar y aquí puedes hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12 cubitos y además la parte de la base del cubito es como blandita de silicona así que para desmoldarlo la verdad es que es súper práctico luego cogí también este juego de 3 cubiteras que tienen otro formato son como más pequeños salen 6 cubitos en cada cubitera con lo cual te salen más porque te salen 18 en total y tenía creo que el mismo precio que la que acabo de enseñaros y estaban en estos 3 colores también van con tapa lo único es que estos no tienen como para rellenarlo por arriba pero bueno también tienen la tapa para que no cojan olores y esto estaba en diferentes colores si esta gama así más en colores pastel no os gusta pues que sepáis que estaba también en otros colores luego siguiendo con cosas así para la casa cogí esto de aquí que me pareció súper chulo y súper práctico que os lo voy a enseñar básicamente es como una especie de mesa para poner en lo que es el reposabrazos del sofá evidentemente si tienes un reposabrazos que tenga mucho cojín no te va a funcionar muy bien pero nosotros que tenemos un sofá que en la parte del reposabrazos no tiene cojín ni nada así muy blandito pues creo que nos puede servir y además yo ahí muchas veces apoyo el ordenador y cosas de este tipo lo voy a sacar de la caja para que lo veáis bien pero bueno básicamente es esta cosa de madera que mirad por aquí tiene como esta tela tú esto lo pones tú esto lo pones así y te queda en el reposabrazos y esto de aquí está duro y es como que le puedes poner las cosas encima y me ha parecido súper útil además como esto es totalmente flexible si tienes el reposabrazos más ancho pues no hay problema porque le puedes dar al final la forma que tú quieras mirad y estaba en diferentes colores también creo recordar que estaba en marrón tipo color madera en blanco en rosa vale así que un poco lo que necesitéis además luego como veis es súper plegable y para guardarlo pues ningún problema me ha parecido muy chulo Gabriel aprovechó para cogerse las chanclas estas de umbro que yo le quería coger desde hace tiempo y no encontrábamos por fin encontró la talla 42 él las quería en negro y no estaban en la 42 a mí realmente me gustaban más las azules creo que umbro es más típico en el color azul pero a él le gustaban en negro pero bueno al final se las cogió en azul porque son las que quedaban y estas yo las tengo si os acordáis del año pasado que me las compré en color rosa para llevármelas al camino de Santiago son bastante cómodas y para ser de la marca umbro muy baratas porque creo que costaron si no recuerdo mal 7,99 o algo así unos 7,8 euros así que muy bien muy chulas la verdad es que la talla le quedaba perfecta y estas ya os digo están también de chica y las tenéis o bien en color rosa o bien en negro o en azul cogió también Gabri unas pinzas que siempre va bien porque la verdad es que lo típico que se rompe alguna o se estropean y la verdad es que viene bien tener luego esto lo cogió también Gabri que es un wash and wax car shampoo que es un shampoo para coches básicamente un producto para limpiar y aquí no sé que pone deep cleaning o sea limpieza en profundidad with carnauba no sé qué wax carnauba wax no sé los que sepáis de ceras de coches y tal a lo mejor os parece un dato a tener en cuenta pero bueno es un limpiador que tiene también como para encerar el coche así que me imagino que irá bastante bien tenían como diferentes productos para la limpieza del coche y estaban bastante bien de precio así que bueno Gabri se cogió uno de ellos luego en la zona de ropa cogí esta camiseta que también me costó muy barata creo que esta costaba 2,99 y de hecho cogí también una en manga corta que creo recordar que costaba 3,00 pero esta la utilicé también para hacer las camisetas del concierto así que ahora no las tengo aquí pero bueno son de algodón y la verdad es que están geniales son más bien ajustadas vale así que yo al final me cogí la L y creo que acerté mucho porque la M también me iba pero me habría quedado muy muy ajustada así que creo que esta está fantástica Gabri aprovecho también para cogerse unos calcetines de la marca capa que estaban también muy muy bien de precio la verdad es que allí tienen mucha ropa que está fantástica y bueno aquí vienen tres pares y bastante bien ya os digo si queréis este tipo de ropa pues que sepáis que allí está fantástico así de papelería a las niñas les cogí este cuaderno que pesa súper poco me costó 99 céntimos y es para hacer dibujos esto para hacer dibujos al carboncillo o con lápiz creo que puede ir muy bien incluso para acuarelas yo lo voy a utilizar para llevarlo en la mochila para cuando estamos en algún restaurante o en algún sitio y tenemos que esperar pero la verdad es que por el precio estaba fantástico aproveché también para coger siempre me sale el nombre de esto en inglés los canvas ay como si lienzos lienzos los lienzos estos es que ves aquí te lo escriben en inglés y es como que no sé por qué siempre me sale así pero bueno son 100% de algodón y estos salen baratísimos te vas tú a comprarte lienzos en cualquier papelería en el Tiger o en el Teddy y son mucho más caros estos costaban creo recordar no sé si eran como 99 céntimos cada uno son de 24 por 30 con el marco de madera y ya os digo 100% algodón 190 de gramaje creo que es y aquí pone que sirve tanto para acuarela como para pintura de esta como se dice acrílica creo que es bueno ahora no estoy segura pero bueno que estos salen muy bien y los tenéis de diferentes tamaños y formas también aproveché para coger un blog de estos de dibujo que también sirve para acuarelas estos tienen exactamente 80 páginas DIN A4 y tiene un gramaje de 80 así que bastante bien por el precio también estos papeles van muy bien porque son un poco más resistentes y a la hora de dibujar con otro tipo de materiales pues resisten súper bien así de papelería les cogí también un compás que estaban súper bien de precio como a 1,11€ o algo así creo recordar que lo cogí y fantástico también lo que os digo muy muy bien viene viene el compás como una especie de boli de estos de minas como un no me sale el nombre estoy súper mareada no sé si os lo he dicho pero lleva un rato suangrándome por aquí la nariz y me ha dado como una bajada de tensión y entre el calor que hace y todo no estoy muy fina de lo mío pero bueno lo que os decía que viene como un punta fina el compás luego vienen también minas de repuesto y Lili justo el otro día me dijo que había aprendido a usar el compás y que le había gustado mucho lo he visto y digo pues se lo voy a coger que seguro que siempre tienen luego les he cogido una pasta o plastilina de estas de modelado que esto es en color blanco tú esto lo modelas haces las formas que quieres lo dejas seca y luego se queda se endurece vienen 500 gramos y también estaba muy bien de precio así que si os interesa ya sabéis que yo suelo coger bastantes cosas en la zona de papelería y de manualidades que para verano a las niñas les viene genial también cogí un set de estos de pulseritas o cadenitas que la verdad es que estaban muy monos de diferentes colores e incluso tiene aquí como un colgante de arcoiris monísimo la verdad es que creo que esto les va a encantar y ellas se entretienen muchísimo haciendo este tipo de cosas aproveché también para coger de la marca Intex que también tenían una oferta del cocodrilo este típico de toda la vida de Intex que es como gigante tipo colchoneta para la piscina que estaba 4,95 tiradísimo de precio de hecho se les estaba agotando bastante y tenían también un twister pero como para jardín exteriores de los que sale agua y me pareció chulísimo de hecho la última vez que fui con mi hermana ella se compró el twister este de agua a ver si le tengo a ver si le pregunto que le ha parecido pero bueno yo aproveché para coger unas gafas de estas que aunque pone que son para niños yo creo que a mi también me pueden servir y estas están super baratas de diferentes colores y ya por último Gabri se cogió que de esto ha repetido el insect bite este que es un tratamiento como para después de la picadura y este yo ya se lo compré el año pasado y en un año ha gastado ya la botellita y le ha ido super bien cuando yo lo compré por primera vez estaba a 99 céntimos y este año ya lo hemos pagado a 1,10 o algo así creo recordar son 100 mililitros y a él le va bien o sea realmente funciona lo que pasa es que a mi me huele totalmente como a amoníaco me parece que huele fatal pero pero él dice que le va super bien así que bueno lo del amoníaco para picadas la verdad es que sí que es muy típico y pues bueno si hace efecto pues él lo usa yo prefiero algunos que huelan un poco más suave porque es que esto ya te digo que apesta pero la verdad es que su función la hace y no está nada mal de precio así que hemos comprado otra botellita y bueno pues lo dicho que estas son las compras las pequeñas compras que hice en action el otro día y he aprovechado para enseñaroslas porque creo que había alguna cosita bastante interesante así que nada lo dejamos por aquí me faltan algunas cosas porque ya las hemos usado se las han quedado las niñas al final me acabé gastando 67 con 34 ya os digo falta alguna que otra cosa pero en general creo que cogimos por ejemplo para el camino porque fuimos a una acción que nos quedaba por ahí por la carretera que íbamos camino a Barcelona para lo del concierto creo que compramos también algunas cosas de comer y cogimos alguna bolsa de chuches luego cogimos también alguna cosa más de manualidades pero en general las cositas así más interesantes os las he enseñado y bueno pues lo dicho que hasta aquí que espero que os haya resultado interesante perdonad por haber salido con esto aquí en la cara porque sé que queda un poco extraño espero que nos haya molestado mucho pero lo dicho que hasta aquí el vídeo recordaros que estos días de verano vais a tener vídeos en mi canal todos los días que suelo subir o sea los cuatro vídeos habituales que subo cada semana y de hecho seguramente alguno que otro extra porque estos días he estado subiendo cinco y seis vídeos a la semana así que simplemente os lo recuerdo para que sepáis que aunque son vacaciones de verano en el canal sigue habiendo contenido y pues nada que hasta aquí que espero que estéis teniendo un muy feliz verano y si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de instagram y de tiktok que por aquí os las dejo y sin más que acabáis de pasar un muy feliz día un besito y hasta la próxima adiós un besito Gracias por ver el video.